Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Atlántico para la Gente. Hoy los saludo desde Puerto Colombia, un municipio turístico lleno de hermosos lugares. La gobernadora Elsa Noguera visitó las obras de recuperación del muelle de Puerto Colombia que avanzan a toda marcha. Seguimos visitando las obras que se están ejecutando en el departamento del Atlántico. Hoy estamos en la obra de recuperación del muelle histórico de Puerto Colombia y nos da mucha alegría ver que de los 200 metros ya están instalados los primeros 97 metros. De tal forma que podamos recordar ese primer muelle que tuvo Colombia por donde ingresaron miles de migrantes, donde también ingresó el progreso, la modernidad y el desarrollo a Colombia. Por eso queremos hacerle un homenaje a nuestros migrantes. Y justo aquí, donde estamos recuperando el muelle y la plaza principal de Puerto Colombia, vamos a tener un centro internacional gastronómico donde haremos un homenaje a las comidas de nuestros migrantes. Van exactamente 30 pilotes hincados. En este momento se encuentra todo lo relacionado con el material prefabricado, comprado y el 80% de este material ya en obra. Vamos con muy buen ritmo. Actualmente tenemos, de acuerdo al cronograma, un adelanto del 15% en las actividades para entregar lo antes posible la obra, dándole la importancia que esto tiene para la región. Esta obra de recuperación del muelle histórico de Puerto Colombia será fundamental para lanzar nuestra política de turismo en el Atlántico, que va a generar mucho empleo digno y crecimiento y dinamismo económico. Con este muelle de Puerto Colombia vemos como las obras en el Atlántico avanzan a toda mar. Un ejemplo de vida, responsabilidad y amor a su trabajo es el de Dayana Hernández, trabajadora de la salud, quien fue la primera en recibir la vacuna contra el COVID-19 en el departamento del Atlántico. Mi experiencia como enfermera ha sido desde hace ocho años en la Unidad de Cuidados Intensivos, netamente en UCI. Llevo trabajando con pacientes COVID alrededor de un año. Ha sido una experiencia bastante dolorosa y es muy duro tener que regresar un próximo turno y saber que el paciente ya no está porque ha fallecido. Sé perfectamente que ha sido Dios el que me ha cuidado todo el tiempo. Yo vivo con mi esposo y con mi hijo de cuatro años y gracias a Dios nosotros ninguno nos hemos contagiado. De esta pandemia hemos aprendido bastante y creo que la forma de vivir de cada una de las personas nos va a cambiar por completo. Y una de las cosas que en realidad me enseñó esta pandemia es a valorar, a valorar las personas, a valorar la familia, los pequeños momentos que la vida me regala, las amistades. En el momento en que me enteré que iba a ser la primera vacunada, sentí muchos nervios, pero la verdad sentí un alivio y me sentí muy tranquila. Ser un ejemplo para la comunidad, porque mi consejo siempre va a ser que todos se vacunen. Sé que muchas personas tienen muchas dudas, pero es mejor estar protegido que caer en una cama y puede que no se salga. Yo nunca he tenido ninguna duda y sí he decidido vacunarme. La vacuna es la solución. Me siento súper segura, súper tranquila. Me siento protegida, sobre todo. La verdad, no me dolió nada. Les recomiendo a todos que se vacunen. Es lo mejor, es la solución, la verdad. Yo me siento súper protegida. Atlántico con vida. La gobernadora Elsa Noguera estuvo visitando los avances de la obra del Parque de la Convivencia en Juanda Costa y la cancha de fútbol del Corregimiento de Salgar, Parques para la Gente. Seguimos haciéndole seguimiento a nuestras obras del programa Parques para la Gente. Estuvimos esta mañana en la cancha de Salgar, que estará lista en agosto, y ahora estamos aquí en Juan de Acosta, que estará listo el 30 de junio. Vemos cómo avanzan las obras en lo que respecta a la nivelación del terreno. Enseguida entrarán en la zona infantil y así sucesivamente a la plazoleta, que tiene también una tarima, la cancha múltiple y todos los elementos que conforman este parque. Durante la etapa de ejecución, estamos generando empleo directamente en los municipios y corregimientos donde se da todo este desarrollo, para poder estimular la economía directamente en nuestros municipios. Aquí en Juanda Costa se va a hacer la recuperación del Parque de la Convivencia. Son aproximadamente unos 3.200 metros cuadrados, donde se va a recuperar la zona de la tarima, la zona de juegos infantiles, una cancha múltiple y zonas de juegos para los muchachos. De la misma forma, estuvimos en el corregimiento de Salgar. Son 8.300 metros cuadrados, con una inversión de más de 5.000 millones de pesos para la recuperación de esta zona deportiva en el corregimiento de Salgar. En ambos frentes de trabajo tenemos un avance del 5% que corresponde a todo el cumplimiento de las actividades preliminares y estamos ya en los trazados finales para poder ir materializando el planteamiento arquitectónico para cada uno de estos proyectos. Tenemos proyectado entregar la obra el próximo 30 de junio. Yo creo que, con el favor de Dios, así como van desarrollándose los trabajos, eso va a ser una realidad también el 30 de junio. Con la recuperación de estos espacios públicos, generamos entornos mucho más seguros, pero también mejoramos la calidad de vida de nuestra gente y fomentamos el deporte de nuestros niños y jóvenes. Con esto, construimos un Atlántico para la gente. La gobernadora Elsa Noguera estuvo en Santa Verónica entregando computadores portátiles para los estudiantes, esto dentro del marco computadores para educar, con el respaldo del Ministerio de las TIC. Estamos en una maratón haciendo entrega de equipos de cómputos a todas las instituciones educativas oficiales del Departamento del Atlántico. Gracias al gran apoyo de parte de la Ministra de las TIC, Karen Abudinem, y a la cofinanciación del Departamento del Atlántico, vamos a entregar este año 9.000 computadores para mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes. Nuestra gobernadora del Departamento del Atlántico, la doctora Elsa Noguera, recibiendo de parte de ella, de la buena gestión, 80 computadores que serán utilizados para las diferentes instituciones educativas del sector rural y del casco urbano del municipio de Huendacuán. Todo con el fin de fortalecer el equipamiento tecnológico en nuestras instituciones educativas. Es importante destacar que de parte del Ministerio de las TIC también ya se están realizando las visitas para cada una de las sedes rurales que tendrá internet gratuitos. Estamos a leer satisfechos por el gesto y la gestión realizada por la doctora Elsa Noguera por la entrega de estos equipos muy valiosos para desarrollar las clases en nuestras instituciones. Con estos computadores, la conectividad que vamos a tener en nuestras instituciones educativas, contribuimos en la construcción de un Atlántico para la gente. Siguiendo con la entrega de equipos portátiles, la Secretaría de Educación estuvo aquí en el municipio de Puerto Colombia entregando computadores y explicando la estrategia de conectividad integral. Estamos entregando 100 equipos de cómputo por parte del Ministerio, 250 por parte de la Alcaldía y 250 por parte del Ministerio de TIC. Esto ha sido fruto del trabajo en equipo entre la Gobernación del Atlántico, el Ministerio de TIC, los establecimientos públicos y la Alcaldía de Puerto Colombia. Aquí también se ha dado un trabajo en equipo y nuestra Ministra de TIC ha beneficiado al Departamento del Atlántico para todas las sedes rurales internet gratuitos durante 11 años. Vamos a tener las salas abiertas para aquellos que no tengan la oportunidad de poder atender las clases directamente con sus profesores desde sus hogares, lo puedan hacer desde nuestros lugares, desde nuestras salas, con estos equipos nuevos conectados a internet y obviamente en un lugar seguro. Este proceso seguramente mejorará todo el proyecto que tenemos nosotros en educación, acceso y poder fortalecer este problema que se nos mira encima con la pandemia. Es importante trabajar acá en equipo y nosotros necesitamos mucho apoyo para mejorar la infraestructura, para tener todas las condiciones para que se pueda prestar el servicio que merecen los estudiantes, donde se puedan tener su limpieza adecuada y la tecnología que los pueda apoyar para mejorar todo su proceso de aprendizaje. Atlántico para la gente. La gobernadora Elsa Noguera junto al alcalde de Barranquilla y al ministro de Defensa estuvieron en el barrio La Esmeralda de la ciudad de Barranquilla para dar inicio al plan de erradicación del microtráfico. Estamos felices de ver cómo se derriban estas ollas de microtráfico porque hoy, señor ministro, es el placer más grande que tenemos en el país. Sabemos que hay que trabajar entre todos fortaleciendo con inversión la capacidad operativa de nuestra policía y nuestra justicia, pero también logrando que aquellas personas que están generando intranquilidad y criminalidad paguen por lo que hacen. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acompañará la estrategia del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional a lo largo y ancho del territorio nacional para seguir brindando entornos protectores. Porque un país que invierte y cuida a la niñez está destinado a ser grande. Por supuesto, vinimos hoy aquí a nombre del presidente Duque a decirle a todos los habitantes de este bello departamento del Atlántico que aquí está nuestra Policía Nacional con el propósito de derrumbar las ollas, crear esperanza y dar tranquilidad para que en cada barrio haya más seguridad, más tranquilidad, menos delitos, menos hurtos y sobre todo la posibilidad de tener un mejor futuro para una generación de jóvenes que no la quieren arrebatar este bandido. En el municipio de Santo Tomás, la Gobernación del Atlántico junto al Ministro de Defensa entregaron camionetas a la Fuerza Pública como dotación para el departamento. Desde el municipio de Santo Tomás, con la presencia de nuestro Ministro de la Defensa, entregándole una excelente noticia. 27 camionetas directas a trabajar para nuestra Policía Nacional que van a mejorar aún más la seguridad y la convivencia en este querido departamento. Estoy con todos los comandantes de estación del departamento, quienes reciben estos vehículos. Sé que aún Atlántico en seguridad va a ser mejor. El aporte de estas 27 camionetas más las 140 motos que ha entregado nos permitirá tener una policía más cercana, más efectiva, que permita una acción decidida en contra del hurto, que permita una acción decidida en las áreas rurales del sur del departamento contra la Vigeato, que nos permita combatir de manera efectiva todas aquellas acciones de microtráfico y las ollas que hay en algunos de los municipios que afectan tanto la vida y la tranquilidad del departamento. Definitivamente con esto estamos mejorando nuestra seguridad y convivencia en el departamento y en nuestros municipios. Estamos mejorando también las herramientas entregadas a la Policía Nacional para que hagan una labor impecable en medio y en torno a nuestra comunidad. Con una gobernación comprometida como lo está esta gobernación, todos los ciudadanos en el Atlántico pueden estar seguros que habrá más seguridad, más tranquilidad y que no descansaremos hasta que esa tranquilidad sea permanente todo el tiempo. Lo que queremos es tener una policía con todas las capacidades para que pueda trabajar por la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de todos los habitantes del departamento del Atlántico. Estudiantes, docentes e instituciones educativas del departamento fueron premiados dentro de la estrategia Siempre en Casa, la cual busca fomentar los buenos hábitos alimenticios. El nombre es Huertita, a mi abuela le decimos Tita, Tina, de mi nombre, Valentina. La clave es el frijol, es un juego de palabras con el eslogan de la gobernadora. Cuando empezamos no teníamos muchas esperanzas de que saliera, porque resulta que nosotros no sabemos mucho de plantas y mire cómo quedamos con todo esto. Todos los días era echarle agua, revisar, ¡ay, mira, hoy creció un poquito más el tallito! Hoy se empezó a abrir, todos los días eran así. Luego nos emocionamos demasiado. Todos los días la regábamos, en las mañanas veníamos a revisar, a hacerle seguimiento, a barrerla, tomar la foto de la evidencia. Todo fue muy lindo. Felices, felices de poder hablar contigo, decirte que esta Secretaría es de Puertas Abiertas para ti, y que seguiremos motivando este tipo de concurso. Estamos felices por este proyecto, ya que a través de este proyecto, pues se permitieron poner en práctica las buenas prácticas agropecuarias, promover una sana alimentación en todas las familias del Atlántico, y que la huerta se convertía todos los días en un punto de encuentro para que las familias se reunieran y vivieran experiencias maravillosas cada día. Muy satisfechos, muy agradecidos con la gobernación, la secretaría, con el programa PAE, con la SEÑO, con toda la escuela, especialmente con Valentina. Y nos comprometemos, por supuesto, a seguir en esta articulación, a seguir trabajando, acogiendo todas estas propuestas y estas gestiones de la entidad territorial, porque son un gran pilar para nuestra escuela. Con un gran balance de espectadores, de manera virtual, se cerró la ruta de la tradición del Carnaval del Atlántico. Carnaval del Atlántico para el mundo. Muchísimas gracias a los hacedores, muchísimas gracias a ustedes por quedarse en casa, por entender que teníamos que adaptarnos de una manera diferente. En esta ruta de la tradición que arrancó el 20 de enero y terminó el 14 de febrero, estuvimos en más de 10 estaciones, por decirlo de alguna forma. Cerramos con la mágica noche del río. Gracias, 400 gestores culturales participaron de este proyecto. Más de 100 personas en producción. Mi agradecimiento a nombre de la gobernación del Atlántico, a nombre de Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, a nombre de la cultura, gracias por enseñarnos por qué podemos decir con el corazón y la boca llena que Atlántico conquista el mundo. En el departamento del Atlántico se practica la triatlón, que integra la natación, el ciclismo y la carrera. Camilo Estupiñán es uno de los mejores triatletas del Caribe. Deportes para la gente. El triatlón es un deporte muy exigente, te pide dar siempre el máximo de ti y es muy gratificante poder desarrollar todas estas tres disciplinas, estar en el agua nadando, salir a la calle, montar bicicleta, conocer nuevos lugares y finalizar corriendo. Es algo que no tiene precios. Uno lo hace porque te mantiene en forma, te permite conocer mucha más gente, muchos lugares nuevos, te permite crecer más como deportista y como persona. Realmente vemos que ya los deportistas estamos aquí en el Atlántico y contamos con un mejor apoyo. Vemos todos estos cambios que han venido sucediendo y todo eso es a mejor. Entonces ya uno como deportista se queda representando el departamento en el que uno está, en el que uno se ha criado y en el que siempre va a querer representar. Atlántico para la gente. Y así llegamos al final de Atlántico para la gente. Gracias por acompañarnos una semana más. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, utilizar las líneas de atención solo si es necesario. Tampoco se les olviden, por favor, las medidas de bioseguridad, lavado frecuente de las manos, uso correcto del tapabocas y distanciamiento social. Nos vemos la próxima semana. Feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.